La siguiente integral definida la vamos a calcular usando la fórmula que nos da el teorema fundamental del cálculo integral. Queremos calcular esta integral. Es una integral definida. Vamos a aplicar la fórmula que nos da el teorema fundamental del cálculo integral. Para ello debemos calcular primero la integral indefinida correspondiente a la función que nos dan. Y luego evaluarla en los extremos para hacer esta resta. Es decir, vamos a calcular primero esta integral. Esta función es un binomio al cubo, que se puede desarrollar así. Donde a es e a la menos x y b es 1 Entonces, este binomio al cubo nos queda así. a al cubo, que es esto menos 3 por a al cuadrado por b Aquí es a que es e a la menos x b al cuadrado que es 1 al cuadrado y aquí es menos b al cubo 1 al cubo Esto se puede simplificar así Esto es e a la menos 3x Se multiplican estas cantidades Menos x por 3 Aquí nos queda así También se multiplica Y esto es 1 al cuadrado es 1 Aquí es menos 1 Esto es esto Quiere decir que esta integral se puede poner así Esta integral se puede separar en varias Esta es una Aquí sería menos 3 Esta es integral Esta es otra Esta Esta El 3 se sacó Y esto es la integral del 1 por dx O sea, la integral de dx Note que no estamos colocando los extremos de integración Ya que tengamos la integral indefinida vamos a evaluarla como dice acá Es decir vamos a colocar los extremos Estas integrales las tres primeras se pueden calcular con esta fórmula Para esta integral la u sería menos 3x u es igual a menos 3x y el de u es menos 3 por dx menos 3 es la derivada de menos 3x Entonces debemos completar aquí para tener e a la u de u Aquí debo colocar un menos 3 para que esto sea de u e a la u de u Este menos 3 debe ser compensado acá dividiendo entre menos 3 Ahora si tengo menos un tercio de la integral de e a la u de u es decir de e a la u e a la menos 3x Para esta integral la u sería menos 2x e a la u e a la u El de u es menos 2 de x Este menos 2 es la derivada de menos 2x Entonces aquí debo colocar un menos 2 para tener de u e a la u de u Pero este menos 2 debo compensarlo acá dividiendo entre menos 2 Esto es más 3 medios de la integral de e a la u de u es e a la u es decir e a la menos 2x Ahora esta Para esta la u es menos x Así tengo e a la u El de u es menos 1 por dx O sea menos dx Este menos 1 es la derivada de menos x Menos 1 por dx que es menos dx Entonces aquí debo colocar un menos para tener e a la u de u Pero este menos es un menos 1 que debe ser compensado dividiendo entre menos 1 acá Esto es menos 3 De la integral de e a la u de u Es decir e a la u e a la menos x La integral de dx es x Así que nos queda aquí menos x Esta es esta integral Ahora debo evaluarla en los extremos Es decir esto es esta f mayúscula de x Vamos a borrar arriba para hacer la evaluación Entonces tenemos que esta integral nos queda así Esta es la f minúscula Esto que obtuvimos es la f mayúscula O sea la integral de esta sin los extremos Entonces esto lo voy a colocar aquí Lo vamos a evaluar de a a b O sea de menos 2 a 0 Ahora vamos a calcular f de b menos f de a Esta es la f de x No lo olvide f mayúscula de x Entonces f de 0 sería poner el 0 aquí Es decir aquí en lugar de la x Sería lo siguiente Menos un tercio de e a la menos 3 por 0 Más 3 medios de e a la menos 2 por 0 Menos 3 e a la menos 0 menos 0 Esto es f de b Es decir f de 0 menos f de a f de a es f de menos 2 porque esta es la la a Entonces sería poner el menos 2 aquí en lugar de la x nos va a quedar menos un tercio de e a la menos 3 por menos 2 más 3 medios de e a la menos 2 por menos 2 menos 3 e a la menos menos 2 y aquí es menos menos 2 Esto es f de menos 2 f de a Vamos a simplificar estas expresiones Aquí es e a la 0 Esto es 0 e a la 0 y e a la 0 es 1 por menos 1 tercio nos queda menos 1 tercio Esto también es 1 por 3 medios 3 medios e a la 0 es 1 por menos 3 menos 3 Esto pues no lo ponemos Esto es esto Ahora esto es menos 1 tercio de e a la 6 porque aquí es 6 menos 3 por menos 2 más 3 medios de e a la cuarta menos 2 por menos 2 4 menos 3 e cuadrada porque menos menos 2 es 2 Aquí es más 2 Vamos a seguir arriba Esto Vamos a calcularlo El común denominador es 6 6 entre 3 es 2 por menos 1 menos 2 6 6 entre 2 es 3 por 3 es 9 más 9 y 6 por menos 3 son menos 18 Aquí vamos a quitar estos paréntesis cambiando el signo de los términos ya que este menos indica eso que haría más 1 tercio de e a la 6 menos 3 medios de e a la 4 más 3 e cuadrada menos 2 Aquí es menos 2 menos 18 son menos 20 más 9 son menos 11 sextos menos 2 lo vamos a colocar aquí y luego esto Esto se puede calcular el común denominador es 6 Aquí nos queda menos 11 y aquí es 6 por 2 son 12 Esto es menos 23 sextos Vamos a colocar al final Este es el resultado para nuestro problema En decimal esto es lo mismo que 70.9128 etcétera Observe que en la aplicación de la fórmula del teorema fundamental del cálculo integral primero se sustituye el extremo superior de la integral luego se escribe menos y luego se sustituye el extremo inferior de la integral del teorema del teorema del teorema